Algún día tendré un novio que me quiera como soy. ¿Cómo eres? Casada. Hoy decidí dejarme pasar atrás, así que... Si le debo dinero a alguien, perdónenme. Pero usted quedó en el pasado. Usted que come de todo y nunca engorda. Cuando su lombriz tenga crías, me den de una, por favor. ¿No me hará daño el frío así? ¿Así cómo? Así sin tener... ¿Quién me apapache? ¿Quién me ablace? ¿Quién me debes? Sí, tú... Sí, acepto. Qué nervios. Ya estoy practicando para cuando me ofrezcan otro tama... ¿Quién me apapache? ¡Ah!